¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por mí! ¡Adiós! ¡Eypale, yépale, yépale! ¡Chaberito! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah, qué jaripeo! ¡Qué jaripeo! ¡Hay premio, hay premio, hay premio! ¡Qué barbaridad! ¡Qué montonerones! ¡Ahí está este chamaco! ¡Ahí la palomilla! ¡Ahí la palomilla! ¡Ahí viene! ¡Fuerza! ¡Fuerza, yépale! ¡Arresta el chaneque! ¡Ave María Purísima! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Anda! ¡Está a tu lado! ¡Está a tu lado el chaneque! ¡Anda en las condiciones! ¡Ay, se endereza! ¡Ay, se endereza! ¡Qué bárbaro! ¡Ain! ¡Más, se endereza! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Ay, se endereza! ¡Qué bárbaro! ¡Ahí viene! ¡�페飛, ojo de abril! ¡Anda a tu lado! ¡Anda a tu lado! ¡Todo tiro! ¡Está bien atorado! ¡Aguien perfecto, no! ¡Dálese! ¡Es el tremendo 8 de abril! ¡Viene a tu lado la escuela! ¡Dálese, dálese! ¡Epa, le, hine, hine, hine! ¡Andamos prácticamente! ¡Vamos, señores! ¡A la minosauro! Saludos a Releño, Guzmán, Ganchel, Zapier, Omar, Antonio, Chávez, Anderico, Chiché, y toda la banda, Gato. Vamos a ver, aprovechalo cuando lo tenga todo, cuando lo tenga todo. Ahí viene la jugada, ahí viene la punta, viene el todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Les sobró, chingos, vengan! ¡Vamos a ver este gran pinete, sí, señor! ¡Moracito de muy santo! ¡Échale, échale, échale, moracito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Viene, viene la punta, viene la jugada! ¡Aprovechalo! ¡Y dice puerta! ¡Punto, ya ya hay! ¡Qué salido! ¡Ay, que en el rol! ¡Impresionante! ¡Ay, se encuentra! ¡Punto, ya ya hay! ¡Qué salido! ¡Ay, que en el rol! ¡Impresionante! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! ¡Ay, se fue! ¡Es el furio! ¡Es el furio! ¡Es el furio nocturno! ¡Es descubriendo a veneros padrinos! ¡Sí! ¡Sí, señores! ¡Es para, para, para! ¡Aprovechalo! ¡Vámonos! ¡Aprovechalo! ¡Apor, para! ¡Vámonos! ¡Es Michael, comenta los ocho rates! y 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